Música Bueno, la protesta en sí es precisamente que el alcalde le ha dado ya el manejo del servicio del agua potable de la capital a Banco Ficosa. A pesar de que no se ha dado ese traspaso que él usurpando funciones, le ha otorgado ya un consignamiento 30 años y ya no es otra cosa más que privatizar este servicio y que eso va a venir a golpear el ya débil bolsillo de cada uno de los hondureños. Por lo consiguiente es la lucha que estamos emprendiendo el día de hoy y que vendrán una serie de acciones a razón de hacerle entender a este gobierno que el agua es un derecho humano, que el agua no puede estar en manos de empresarios aborazados queriendo hacer el negocio del siglo con este precioso líquido. Hoy comienzan las acciones, ¿qué otras vendrán? Bueno, ya se dará cuenta usted porque el día de hoy aquí hay diferentes organizaciones de diferentes sectores y que se unen a esta lucha con nosotros y que es de la única manera que podamos detener esto, porque como dice el eslogan, solo el pueblo salva al pueblo. Por lo consiguiente es lo único que nos queda y ya son las acciones que vamos a emprender a partir de hoy a razón de defender el derecho como lo es el agua. Bueno, al contexto de privatización del agua que está llevando a cabo el señor Tito Asfura como parte de un sistema de una narcodictadura que quiere entregar al país, en confabulación con la empresa de Ficosa, que es parte de la familia Atala, el Banco Interamericano de Desarrollo y la transnacional ecuatoriana Hidalgo Hidalgo, a quien tenemos preparado una denuncia internacional precisamente por eso. ¿Cómo va a afectar esto a los pobladores? Bueno, de primera instancia vamos a ver un incremento considerable en la facturación del agua, ver desaparecida nuestra empresa nacional del agua, que es el SANA, que la están llevando a la quiebra precisamente para reforzar todo un contexto de entrega de instituciones públicas, participación directa de la corrupción, participación directa de las instituciones del narcotráfico en este país, que están con este contexto de privatización tan fuerte. ¿Hoy se inicia una lucha o solamente va a ser un plantón por este día? Esa es la primera de una serie de acciones que tenemos planificadas en torno a este tema, porque, bueno, vemos que hay una red de corrupción. La transnacional que está trabajando en la privatización del agua es la misma que trabaja con COVID para la privatización de las carreteras desde el 2013, es la misma que participa en el centro cívico gubernamental, que participó, mejor dicho, en el centro cívico gubernamental. Entonces, en ese sentido, esa red de corrupción queríamos evidenciar el día de hoy para que la población vaya comprendiendo mejor cuál es el contexto que vamos a seguir exponiendo en los próximos días. La alcaldía capitalina ha llenado de rótulos Tegucigalpa diciendo que no van a privatizar el agua. Sí, porque tienen miedo. ¿Qué decir sobre esto? No tienen miedo. O sea, ante la verdad, la corrupción siempre va a tener temor. Y la campaña que hicimos el año pasado fue bastante certera. Hablamos con la verdad. Y yo creo que eso se vio reflejado en mucha movilización y se vio reflejado también en organización comunitaria. Que, bueno, estábamos a punto de echar para atrás todo ese proceso cuando la pandemia lastimosamente llegó a nuestro país. Pero no implica que vamos a abandonar esta lucha, jamás la vamos a dejar. Y no vamos a descansar hasta ver que nuestra agua no esté privatizada ni en manos de bancos corruptos como bancos propiosos. Además de ARCA, ¿qué otras organizaciones están hoy aquí? Bueno, está la Comisión Pro Defensa de las Comunidades de la Tigra, la Asociación Hondureña de Juntas de Agua y diversos movimientos sociales que se presenten permanentemente en la lucha de este país. Ya sobrevivamos tantas luchas precisamente porque el contexto es bastante grave, el contexto se presta a que la población se mantenga en una permanente lucha. Y esa es la invitación que queremos hacer el día de hoy y la ratificación de nuestro compromiso por la defensa de los recursos naturales.